Fue el mejor regalo, creo, para los padres de todo el Perú. Espero que sí, espero que sí, que la hayan pasado bien. Mucha gente seguro ha estado almorzando por ahí. Siendo el fútbol, el Perú, todo el mundo está disfrutando. Espero que la hayan pasado muy bien y que hayan gozado con la clasificación. Y tú también, ¿no? Porque eres padre y también te damos la felicidad. Por supuesto, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, ¿cómo viste el partido? Un poco, ¿no? Sí. ¿Sientes que pocos confiaban en que pasaron? No, no, yo creo que... Perú no siempre está ahí, siempre está ahí. Y así digan, no, 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 siempre miran a su selección y... Los almuerzos. Y celebran y putean y todo, es parte de... ¿Y cómo sacan el quechua? ¿Cómo nació? Ah, porque a mí siempre me ha gustado, este... Aprender, lamentablemente... No, yo no hablo, quechua. Ha sido un dato por ahí que pedí. ¿Por qué? Porque en algún momento me puse a estudiar y cosas por el estilo, pero lamentablemente si no hablo, hablas, es muy complicado aprenderlo. Y es una pena, porque es un idioma que lo tenemos ahí y que lo hemos perdido con el tiempo. ¿Lo pronuncias bien también? No, 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 ya vas a empezar. Claudio, 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 Claudio. Y Bolivia... ¿Le hablabas en la conferencia que venía? ¿Olivia, cómo lo... ¿Viene esto? Sí, vengo mejor, pero todavía no estoy un 100%. Hay algunas cositas que me cuestan, producto de eso, el cambio de ahora. Pero, este... Estoy trabajando, estoy trabajando. Lamentablemente no tengo tiempo para parar y... Y trabajarlo y hacer la terapia necesaria, pero lo ideal es llegar bien a los partidos. Bolivia, el próximo rival que hasta ahorita es, ¿cómo lo ves? Complicado, complicado. ¿Le veo con frío? No, 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 un rival, este... Lo que pasa es que me están jalando, pues. Un rival que se maneja muy bien defensivamente y busca el contragolpe por ahí. Ha clasificado, así que no va a ser fácil. Pero bueno, vamos a ver, todavía no está definido, pero es lo que aparece en el papel. Gracias, Clavio. Gracias.